Nicaragua Tan absurdas y burdas que no me duela respirar Un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, y no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en una edición más de Noticias Live El noticiero estelar en esta plataforma en Facebook Radio Darío 89.3 Correspondiente a hoy martes 15 de octubre del año 2019 Les acompaña Francisco Torres Tapia Iniciamos con las informaciones de este día El párroco Edwin Román de la iglesia San Miguel en Masaya Denunció la campaña de odio Incitación al odio que ejecutaron durante esta semana Estudiantes Universitarios y miembros de la Unión Nacional de Estudiantes en Nicaragua UNEM Veamos a continuación sus declaraciones En esta entrevista que ofreció a la plataforma Artículo 66 Darío Noticias Una campaña más No sé cuánta más faltará Realmente esto revela una infantilada de unos jóvenes Que se supone que están en un grado superior Para ser profesionales, para dar soporte a Nicaragua Sin embargo vemos los infantiles que son O sea, esta es una campaña más Una incitación al odio Yo me pregunto tanto que pelean por su 6% Y ellos lo están gastando Aparte de eso no son todos los universitarios Lógicamente es un lopito afín a la dictadura Y son tan ignorantes que hasta ponen fotografía ¿Qué está revelando? Está revelando ya que Dios nos libre a los sacerdotes y a los obispos Una agresión, un atentado contra nuestra vida Porque entonces ahí está En esa fotografía Ahí está una evidencia adelantada Dios nos libre, nos ocurre algo Ahí está la foto Quienes hicieron eso Quienes están incitando al odio Pero tras de ellos Sabemos que están también otras personas Que son los que están incitando verdaderamente Que son los actores intelectuales Que Nicaragua ya los conoce No solamente son esos chavalos Que están ahí ignorantes Sino tras de ellos Están también los autores intelectuales Una campaña al arte de la iglesia católica No lo refiramos únicamente A los líderes religiosos Es decir, obispos y sacerdotes Gracias por seguirse informando Las lluvias registradas hasta el día de hoy Pronosticadas para los próximos días Obedecen a un sistema de baja presión Que se registra en las costas del Pacífico de Nicaragua Y también en el Caribe Es por ello que El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres SINAPRED Ha decretado alerta verde en todo el país A continuación, más detalles Darío Noticias El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres En Nicaragua, SINAPRED Decretó ayer lunes Alerta verde en todo el territorio nacional Debido a dos bajas presiones Que se localizan en el Caribe Norte Y otra en el Océano Pacífico Que han provocado lluvias persistentes El Centro Humboldt informó de estas dos bajas presiones En promedio, las lluvias han dejado acumulados Treinta a setenta milímetros de agua Durante las últimas doce horas La baja presión ubicada frente a las costas del Pacífico A 395 kilómetros al suroeste de San Juan del Sur Está bien organizada Por lo que se espera que siga descargando lluvias De ligeras a moderadas Afectando principalmente la zona del noroccidente Y el resto del departamento De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes El sistema se mueve hacia el oeste-noroeste Próximo a la costa de México El Centro Nacional de Huracanes Estima un 50% de probabilidades Que en las próximas 48 horas La baja presión evolucione a un evento mayor Y en 5 días Las probabilidades se eleven a un 80% Cuando ya se espera Que no pueda tener incidencia en el país Mientras tanto La baja presión del Caribe Que se localiza sobre el Golfo de Honduras Es desorganizada Por lo que no se tiene riesgo De que pueda desarrollarse un evento ciclónico Explicó el oficial de Cambio Climático Del Centro Humboldt Mario Montoya De acuerdo al comunicado Emitido por el CINAPRED La alerta verde Implica que se reúnan A las instancias miembros Del sistema de prevención Para revisar y actualizar Los planes ante inundación En especial Los planes de las comunidades En mayores riesgos De verse afectadas Asimismo Deben revisar La disponibilidad De recursos y medios Para brindar Atención oportuna A las familias Impactadas Por lluvias E inundaciones Darío Noticias Recién concluyó En San José de Costa Rica Una reunión De nicaragüenses Donde han presentado Una propuesta Donde llaman A la conformación De un gobierno Transicional En Nicaragua Darío Noticias Esta propuesta Para el cambio Que marca La transición Es el resultado Del esfuerzo Y de lo que hoy Demanda el pueblo De Nicaragua Que es justicia Como organismo De derechos humanos Vamos a hacer Las gestiones Necesarias Ante el sistema De Naciones Unidas Ante el sistema Interamericano De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Ante la comunidad Internacional Al fin De poder tener Una incidencia De la voluntad Del pueblo De Nicaragua Nosotros nos estamos Apuntando A la primera opción Una democracia Real y efectiva Y para eso Es necesaria La salida De la dictadura De Ortega Molina Ahora lo que nos toca Es luchar Luchar y luchar Hasta lograr Sacar De la violencia Criminal El pueblo de Nicaragua Está dispuesto Lo ha estado siempre Y nosotros Lo que estamos haciendo Es Acortando Ese sentimiento Del pueblo Y poniéndolo Parecido Ante el pueblo mismo Ante la comunidad Internacional Para poder tener Gobernanidad El día después De la salida De la historia De la entrevista Darío Noticias El régimen De sanciones Anunciado por la Unión Europea Es únicamente A los violadores De derechos humanos En Nicaragua Entre las sanciones Podrían incluir El bloqueo De activos E impedirles A estos El ingreso De los países Que conforman El bloque De la Unión Europea Darío Noticias Funcionarios Del gobierno Podrían ser Sancionados Por la Unión Europea Luego que este Lunes El bloque De 28 países Aprobar en Bruselas Aprobar en Bruselas Un marco legal Que lo habilita Para tomar medidas Contra quienes Consideren responsables De las violaciones De derechos humanos En el país Las sanciones No van a ir Al país En general Si no van a ir A personas En específico Incluso Hubo en algún momento Que una de las Eurodiputadas Que vino Con los Eurodiputados A inicio del año Había señalado Algunos nombres Allá aparecían Algunos miembros De la familia Presidencial Algunos ministros Entre ellas Estaba la ministra De salud Pero eran como Nombres Que se habían Embarajado José Antonio Peraza Quien es analista Político Explicó a la voz De América Que las sanciones Tienen dos vertientes Uno es Congelar activos De las personas Que sean señaladas A sancionar La otra Es impedir El ingreso De estas personas A digamos A los A los A los Países Que son parte De la Unión Europea Sin embargo Algunos funcionarios Nicaragüenses Como el diputado Wilfredo Navarro En repetidas ocasiones Han insistido En que las sanciones No afectarán Al gobierno Como decía El presidente Maduro Otra vez Con las sanciones Que les impusieron A Venezuela Las pueden hacer Un rollito Y que las lleven Para donde quieran Porque en Nicaragua No van a tener Ningún efecto Porque los Nicaragüenses Tenemos dignidad En el marco Del conflicto Sociopolítico Al menos 12 funcionarios Del gobierno Nicaragüense Han sido sancionados Por Estados Unidos Y Canadá Darío Noticias Las siguientes Declaraciones Se corresponden A la señora Teresa González Quien tuvo que viajar Desde el empalme De Boaco Hasta la ciudad De Managua Para denunciar Ante la Comisión Permanente De Derechos Humanos La CPDH Que policías En Boaco Allanaron su vivienda Acusándola De tener Armas Y otros Artefactos Explosivos Veamos Sus declaraciones Darío Noticias Vengo del empalme De Boaco A hacer una Denuncia Verdad Porque Me siento Acosada De la policía Del empalme De Boaco El capitán Melvin Aquí El 8 de octubre Estoy en mi casa Sentada Viendo la noticia Cuando yo le digo A mi niña Mirarle Lo que pasó Ahí en carrera Entonces le dice Ella Mamá No tranquila Pero ella no me quiere decir A mi nada Pero en eso Que ella Yo me levanto Levanto una cortina Y quedo viendo Que la policía Se tiene encarregada Sobre mi casa Mi vivienda Y lo que hago Yo levantarme Puedo verla en la silla Agarró a la niña Salió caminando Y me quedé parada Entonces corre una policía Y dice No entretenela ahí Le dice Entonces le dice A un policía Agarrar y la poner Contra la pared Entonces yo le digo ¿Por qué? Le digo No estoy haciendo nada Estoy en mi casa No me dice Que la autoridad Si tiene que ser Entonces bueno Está bien tranquilo Le digo Me quedé Y después me dice Venimos a llenar tu casa Me dice Porque tenemos Unas denuncias Me dice Tengo armas Escopetas Y bombas A San Mortelo Y hechizas No tranquilo Le digo Yo le doy el lugar Que revise mi casa Yo no tengo nada Yo estoy libre Le digo Yo le sirvo a Cristo Y a ustedes también Si quieren yo le sirvo Le digo yo Entonces se puso a reír Una risa Muy rica Entonces yo le digo Yo no temo a nadie Realmente a Dios Le digo a ellos Cuando en eso Me dice Una mujer Callate Me dice Porque me voy a callar Yo estoy en mi casa Entonces me dice Quita esos niños Dice Porque es peligroso Me dice Porque los estoy en mi casa Yo no los voy a sacar Entonces vino un policía Le dice Llévatelos para allá Le dice A la cocina Le dijo Una hija mía Entonces yo le dije Que no Porque Y todos están apuntando Para adentro de mi casa Entonces yo le dije Haga lo que ustedes quieran Pero yo no me voy a correr Ni me voy a salir Entonces comenzaron a allanar mi casa Levantar colchones Y abriendo cosas Pues le revolviendo la ropa a mi niña A la soltera Entonces yo le dije Que qué pasaba Entonces mi miedo Mi yo era Me dice Que me seguís Me dice un policía No, no Tranquilo Cuando ellos me dicen así Mi miedo es Que yo Ellos me podían dejar algo Debajo de mi cama O Algo Un objeto Para yo decir Mire capitán La llamo Con el objetivo Y ya se negó Entonces Esto es lo que yo Tengo temor Darío Noticias Por último Un tema muy complejo Aunque ese es difícil De entender Pero ese es de importancia Para todos La economía de Nicaragua Caerá en un 5% Al cierre De 2019 Aseguran especialistas Veamos a continuación El detalle Darío Noticias Mientras el gobierno De Nicaragua Y la oposición Mantienen abandonado El diálogo Para resolver El conflicto sociopolítico El deterioro En la economía Se ve reflejado En las estadísticas Del Banco Mundial Que al cierre De este año Proyecta una caída Del Producto Interno Bruto De un 5% La diputada Azucena Castillo Explicó a La Voz de América Que mientras no se resuelve El tema político A través del diálogo Se seguirá deteriorando La economía Que por segundo año consecutivo Registrará una contracción Todo lo que está sucediendo En nuestra economía Pues se deriva De una crisis sociopolítica Que afecta Todos los sectores productivos Donde se reciben Los choques ¿Verdad? De esa protesta Del 2018 Y todavía Se siguen derivando Otras acciones Sin embargo Walmaro Gutiérrez Presidente De la Comisión Económica Del Parlamento Nacional Desestimó Las proyecciones Del Banco Mundial Y aseguró Que el gobierno De Nicaragua Trabaja para recuperar La economía Del país No es la primera vez Que los organismos Internacionales No aciertan En esa cifra Caso contrario El Banco Central Normalmente Siempre ha acertado En sus cifras De proyección económica Para nuestro país Y eso tiene Una razón sencilla Solo el que se mete El zapato Sabe donde le chima Y estos señores Viven largo Nosotros vivimos En el país Diferentes organizaciones Empresariales Coinciden en que En más de un año De conflicto Al menos 400 mil personas Han quedado En el desempleo Darío Noticias Llegamos al final De este espacio informativo Como siempre Nuestro agradecimiento A cada uno de ustedes Por habernos acompañado Les invitamos A sintonizarnos Mañana Tengan todas y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Calidad que se escucha Si o no Si o no Hai Si o no